Vamos a leer hoy el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículos 31 a 47. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante. Y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ocurre a veces en la vida, que en situaciones difíciles, nos apoyamos, apoyamos nuestro corazón, nuestra confianza, buscamos nuestra seguridad donde no es. A veces preferimos el calor de otras lucecitas, a la rotundidad de la luz de Dios. Este es el llamado de atención que nos hace Jesús en el Evangelio de hoy. Veamos cómo se desarrolla este pasaje, que está en Juan 5, 31, 47. Después de la curación del paralítico de la piscina o la alberca de Betesda, se generó una tremenda discusión entre los judíos, los adversarios de Jesús y él. El tema era Jesús como enviado de Dios. ¿Realmente Jesús proviene de Dios o es un farsante? Sus adversarios la emprenden contra él, porque, según ellos, Jesús quiere legitimar su transgresión del sábado. Recordemos que la curación del paralítico de la piscina de Betesda fue un día sábado y a Jesús le aplicaron la ley. Acuérdense que esto no se puede hacer en un día de sábado. Ellos ven que Jesús argumenta su comportamiento a partir de su relación filial con Dios. Es que tú te tienes por hijo de Dios. Y efectivamente lo era. Y aquí comienza entonces una ácida discusión. El pasaje que leemos hoy es bien interesante. En medio de esta cuestión viene la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué testimonios, miren bien, qué testimonios pueden demostrar la verdad de la filiación divina, que Jesús es el Hijo de Dios, y de que este Padre lo envió al mundo? ¿Qué lo acredita? ¿Qué lo valida? En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, está establecido el principio jurídico, hoy principio jurídico universal, de que nadie puede atestiguar a favor propio. Es decir, no es porque yo lo digo. Otro tiene que dar testimonio y presentar las evidencias. Es un principio jurídico. Jesús entonces va a presentar tres testigos. Jesús llama a declarar tres testigos de su relación particular con el Padre Dios y que validan la verdad, la autenticidad de su misión. Pero si bien estos testimonios que se van a escuchar ahora son tres, en realidad todos remiten a uno solo. Jesús dice que se trata de un testimonio verdadero y auténtico que proviene de un otro. Jesús primero lo dice y deja en suspenso y al final lo destapa. ¿Quién es ese otro? Pues ese otro es nada más y nada menos que el mismo Dios, el Padre Dios. Veamos. Veamos los tres testigos y los tres testimonios que dan acerca de Jesús. El primer testigo es Juan Bautista. Así lo encontramos en el capítulo 5, versículos 33 a 35. De Juan Bautista se dice en el versículo 33, Él ha dado testimonio de la verdad. En el prólogo de Juan ya estaba anticipado, estaba inclusive resumido, el sentido de la misión de Juan. Dice en Juan 1.7 que el Bautista vino como testigo para dar testimonio a favor de la luz. Y ahora Jesús le hace eco a esta frase del prólogo. Él ha dado testimonio de la verdad. Y este testimonio de la verdad es el de una luz. Pero comencemos con la persona de Juan. Aunque Juan, perdón, Jesús, aunque Jesús no necesita que otros le convaliden la misión para los judíos, el testimonio de Juan debía haber tenido peso, consecuencia, para aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se entusiasmaron con la predicación de Juan. Y lo que Juan anunciaba era la venida del Mesías. Y, por lo tanto, ellos se quedaron con un primer entusiasmo, con la reacción de un primer momento ante Juan. cuando Juan comienza predicando la conversión, pero no aceptan lo segundo para recibir al Mesías. Por lo tanto, el aplauso que le dieron a Juan Bautista no fue más que el de una emoción pasajera, un frenesí que se desvanece como ocurre con tantas emociones humanas. Y ellos, dice Jesús, no se percataron, no se percataron de que Él era la lámpara, la lámpara que hacía presagiar una luz más intensa y plena que era la de Jesús. Juan lo había dicho desde el prólogo que Él no era la luz, sino el testigo de la luz. ¿Quién era la luz? La luz era Jesús. Y esta luz que brillaba en Él era la de Jesús. y por eso Jesús va a decir que Juan era una lámpara que ardía y resplandecía, que brillaba. Y por lo tanto, era, arrojaba una luz ardorosa. ¿Y cuál era esta luz ardorosa? La del amor de Jesús en Él. Él era, dice, el amigo del esposo. Es un amor, una amistad, una amistad que se reflejaba en Él. Como una persona cuando está enamorada de Jesús y lleva al Señor al dentro y a eso le sale por los poros. Y a Juan Bautista esto se le notaba. A pesar de que Él no era la luz, Él era apenas la lámpara, claro, desde Él brillaba la luz de Dios, la luz del Mesías. Una luz que no era propia. Esa luz resplandecía, que resplandecía era la de una amistad profunda que Él tenía con Jesús, el amigo del Esposo. Y esa pasión que el Bautista llevaba por dentro resplandecía en medio de la tiniebla como una luz, como una guía para iluminar a todos los que se encaminaban hacia la única luz verdadera que era Jesucristo. Precioso este testimonio de Juan, ¿verdad? De Juan Bautista. El segundo testigo a favor de Jesús son sus mismas obras, las acciones que Él lleva a cabo. Solas no son suficientes para despejar la sospecha sobre si Él proviene de Dios o no. Precisamente, las obras que Jesús lleva a cabo son las obras del Padre Dios. Y esto era lo que tenían que haber visto. ¿Cuáles son las obras del Padre Dios? Era el Evangelio de ayer, pero como ayer tuvimos solemnidad, no lo leímos. Pero ahí se dice que las obras del Padre Dios son dar vida y también juzgar. Pues Jesús esto es lo que hace. Jesús da vida y también confronta. Y todo esto atestigua sin sombra de duda que Jesús tiene su origen en Dios Padre. Y esto nos remite al tercer testigo. Al testigo por excelencia. El otro. Cuando Jesús desde el principio nos dejó en suspenso dijo, hay otro que da testimonio de mí. Y siguió con Juan Bautista y siguió con las obras, pero en realidad estaba señalando al gran testigo de Jesús. El Padre. Ese otro es el Padre Dios. Lo encontramos en los versículos 37 al 38. Es de Él de quien recibe todo testimonio. Pero parece que sus oyentes no se dan cuenta. ¿Por qué? porque la palabra de Dios, el Logos no habita en ellos. Y entonces Jesús va a decir unas palabras muy pero muy fuertes. Realmente muy fuertes. Jesús dice los judíos tan orgullosos que son de la Torah, de la ley, dan por descontado que ellos poseen la palabra de Dios. y es verdad que la poseen. Pero Jesús dice al no creer que el Padre me ha enviado, demuestran que esa palabra no les ha servido para nada, que la palabra no habita en ellos. Esto que Jesús dice, repito, es fuerte, muy fuerte. Sus oyentes dice Jesús no habrían escuchado jamás la voz de Dios, ni habrían contemplado jamás el rostro de Dios. Entonces, ¿de qué se precia? Tanto hablar de Dios pero no tienen ni idea de Dios. Es lo que Jesús dice. Pero lo que Él está diciendo, atención, no es una condena contra el judaísmo, esa no es la idea. Lo que Jesús está diciendo es que Él y sólo Él como Hijo de Dios que es, ha escuchado directamente la voz de Dios y ha contemplado directamente el rostro de Dios. A eso es que se está refiriendo. De todas maneras, en estas palabras de Jesús hay un llamado de atención. Hay un riesgo, hay un riesgo en el que podemos caer todos los que tenemos la palabra de Dios la Biblia en la mano, el mismo riesgo que Jesús le advierte al pueblo judío. Ustedes pueden tener la palabra de Dios, dice Jesús, pero no escucharla. Es decir, pueden llegar a no oír ni tampoco a contemplar realmente a Dios. Quiero decir, la palabra de Dios se puede convertir en última instancia en un ídolo y puedo manipular la palabra de Dios. Aquí dice y aquí están las bendiciones de Dios y las promesas de Dios y manejar la palabra de Dios como me conviene, como me da la regalada gana, pero no entro en relación con Dios. La finalidad, la finalidad última de la lectura de la palabra de Dios es entrar en relación tú a tú personal con Dios. Una relación bonita, amigable, transformadora con Dios como Juan Bautista la tenía con Jesús y como el mismo Jesús desde la eternidad ya la tenía con el Padre. y fíjense una cosa, esto que Jesús está diciendo que es fuerte no es en realidad ninguna novedad, pero ninguna. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, los profetas era aquí donde le daban caña al pueblo de Dios. Le daban por la cabeza. Los profetas continuamente estaban diciendo esto, ustedes tienen la palabra de Dios, pero no le paran bolas. Ustedes están escuchando a Dios, pero ¿qué cuento? Ustedes no aman a Dios, no están en relación con Dios. Lo dice Isaías 42, 24, Jeremías 3, 13, 3, 25, 7, 24, 7, 29, novedad, pero si puedo leerles todos los profetas, por todos los lados los profetas ya habían advertido del riesgo de manipular la palabra de Dios. Coge la palabra de Dios para decir aquí están las bendiciones, las promesas y la fidelidad de Dios conmigo, pero no entro en relación con Dios. Pero se está diciendo todavía más. La misión de Jesús ya había sido predicha en las sagradas escrituras de Israel. Cuando Jesús dice, miren, miren, ustedes que dicen leer la Biblia, vean, las escrituras del Antiguo Testamento ya hablaban del Mesías. Hoy lo decimos en términos un poco más técnicos, el Antiguo Testamento tiene un significado cristológico, un significado que va a madurar poco a poco en las catequesis que Jesús le va a dar a sus discípulos después de la resurrección. catequesis pascuales que aquí en este mismo Evangelio de Juan ya son avisadas como en el capítulo 2 versículo 22 o en el capítulo 12 versículo 16. A pesar de todo, a pesar de todo, teniendo esta luz de la palabra, los oyentes de Jesús no reconocen su íntima unión con el Padre Dios. pues este es el Evangelio de hoy. La última parte del texto en los versículos 41 y 47 van a escrutar la causa de esta dureza, de esta incredulidad, de esta cerrazón delante de la persona de Jesús. Son palabras que hay que leer muy despacio y con cuidado porque están dirigidas también a ti y a mí. Y el Señor está preguntando todo el tiempo ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan duros ante Dios? Y Jesús nos hace caer en cuenta en su enseñanza que lo que provoca la incredulidad de los judíos no proviene de un defecto de conocimiento ni el problema es falta de información. Y en esto a veces nos equivocamos cuando nos encontramos con alguien por ahí que no es muy sensible a las cosas de Dios o incluso ataca pensamos que es falta de información y le hacemos cantaleta. El problema no es de falta de información. No es dando más y más informaciones o dándole cantaletas que la gente va a cambiar. ¿Dónde está el problema? Según Jesús se trata de un problema de orientación moral es decir de opción fundamental de la vida. Tú ¿dónde buscas la plenitud de tu vida? Y los antiguos profetas también se habían fijado precisamente en ese punto. Tú buscas vida ¿verdad? ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir plenamente? Pues eso es lo que yo te ofrezco. Jesús no es una teoría Jesús es una oferta de vida. ¿Y en dónde está la vida? ¿En la prolongación de los años o en la calidad de vida? A la raíz del rechazo de Jesús está el rechazo de algo que da la fuente de la calidad que es el amor el amor de Dios hacia los hombres. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la realización? En el dejarse habitar por un amor ofrecido con ternura y tenosidad con constancia y sin cansancio por parte de Dios. La palabra y el amor de Dios que debían constituir la brújula del pueblo de Dios no encontraron receptividad en el corazón de la gente y esto a pesar de que buscaban afanosamente vida en las escrituras le dice Jesús con ironía pero ocurría que ellos no buscaban la gloria del único Dios no estaban buscando a Dios estaban buscándose a sí mismos estaban buscando resolver cosas personales quien se contenta con recibir la propia gloria y la fama de los otros pierde a Dios y pierde la vida. Sí señor resulta que cuando el ser humano busca la propia gloria y deja de lado la gloria de Dios termina perdiendo su propia grandeza. fíjense en el final del evangelio de hoy es una comparación que todo el mundo puede entender es un ejemplo que Jesús toma del mundo de la diplomacia ocurría antiguamente y ocurre también hoy cuando dos países entran en relación y se vuelven amigos ¿cómo muestran esta amistad? un país manda un embajador al otro país y el otro hace lo mismo y entonces el gobernante lo recibe recibe las credenciales y entonces lo trata con honor que es lo mismo que tratar con honor al país entero ¿cómo se entablaban las relaciones? mandando embajadores embajadores recibidos con respeto y honor cuando peleaban los países resulta que retiraban el embajador este es el ejemplo de Jesús yo soy el embajador del padre si ustedes dicen que están con Dios y en relación con Dios entonces deberían recibirme a mí y si ustedes me rechazan a mí están cortando con Dios bueno terminamos por aquí nuestra lectura y yo los invito ahora a rezar este texto a orar este texto Juan capítulo 5 versículos 31 al 47 que luz que luz me acompaña en estos días prefiero el calor de otras lucecitas a la rotundidad de la luz de Dios por ahí comenzamos y por aquí terminamos Jesús está ahí hay una luz como dice el canto hay una luz que espera por mí es la luz de Jesús para mí en estos días de manera especial me voy a dejar iluminar y acompañar por esta luz donde va a descansar mi corazón que el Señor los bendiga con su infinito amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video